Buenas, buenas, soy Crazy Joker en un gameplay directo desde Red Dead Redemption 2 Y el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en el episodio anterior Episodio en el cual John tuvo la idea de asaltar un tren y para eso tuvimos que asaltar un galón de petróleo Y ahora tenemos que charlar con él para decirle, ok, tenemos el caballo en posición Así que vamos a ver que se cuece Hola John, ¿cómo estamos? ¿Vamos a robar un tren o qué? ¿Practicando un poco de tiro? Este no es John, momento Hola, buenas Bueno, al menos esto no es tu trabajo Ah, quieta, Arthur Sí, tu trabajo está comenzando las luchas, no lo ganan ¿Puedo escrapar, Arthur? Yo solo no estoy bien en el trabajo ¿Puedo ver? Además, ¿qué te preocupes, inglés? No tienes tiempo para mí Yo intento encontrar tu trabajo, pero luego estás cortando trabajo con otros chicos Y tu chico, Sean, no tiene que ver ¿Puedo decir que no quiero que se acarquen, eso es todo? Ah, tú eres un poco divertido, Arthur Morgan, ¿eh? Un poco divertido Calma Debería dormir con tus ojos abiertos Sí, pero tú vas a dormir con tu cabeza abiertos si no te preocupes, chico Ah, 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 ah I love ya, Arthur Morgan I love ya Come on, take a shot Come on, take your best shot, please, ¿eh? Ooh, hoo, hoo Grow up Let me come on the raid, witches Raid? No te jugar conmigo, hijo Es unbecoming That bloody train you and him has set up What you're doing out here, you're going to need guns You're going to need men Ah, that So Marston told you, it ain't a big show No, I need calmness If I take you, I might as well bring Macca along Compare me to that oily toward again You're a dead man Fair enough Anyway, Arthur What's your problem with me? In fact, don't tell me I already know You are threatened by me Eh? Tretten by you Yeah, my youthful vigor It intimidates you Does it? It's a story as old as the hills The changing of the guards The fading of the light You're toast, old man Okay Okay And where are you? I'm the future In all its glory Eh, well, good luck Good luck and shut up I want to get some rest before nightfall Momentos Si venimos de noche Toda esta charla ¿No sucede? Me pregunto ¿Qué estás haciendo aquí, chico? Estoy vindo, John En el trabajo Dije que no viste vindo Sí, bueno Arthur dice que soy Y es una partida, chico Así que vamos Vamos Me y los grandes cheeses Lo amo No me esperas Me esperas Me esperas Me esperas Me esperas ¿Estás seguro de esto? No Manos a la obra Vamos a ganar un poco de dinero Tal cual Fuera de cámara Estuve haciendo misiones Con Charles Cazando bisontes Y fue una mision muy divertida Pero no aportaba nada A la historia Así que directamente No la grabé Y a ver Vamos hasta el ferrocarril Ok, por el suroeste Ok Tienen que detenerse De hecho Ok Y bueno Te cerraron, John Gracioso que John lo diga Ok Es verdad Ya no me empieza a caer Un medio pesado Si, ya lo veo John Nadie lo deja Ay, me encantan las interacciones que hay entre los personajes De verdad Esta vía no Los demás adelante ¿Dalante? Ups Ok, lo detenemos Ok Hay que evitar morir Ok A ver ¿Qué dice Arthur? Ya me lo veo a John Matando a gente lo loco Totalmente Prodecible Uy, uy, uy ¿Se calientan las piedras por el tren? Uy, qué momento épico Qué momento épico Se imaginan que no frena Vamos muchachos Uy, momento de peli de terror, eh Ya me muevo Ya me muevo Ok En teoría nadie tiene que morir Ok En teoría nadie tiene que morir ¿No podemos saquear? No, no podemos saquear Bueno Subimos Buenas Que nadie se mueva A ver, a ver Se calman todos Que acá estoy yo A la caridad A la caridad, loco Vamos ¿Qué están esperando? ¿Ah, sí? ¿Cómo crees nada? Quiero dinero Dame dinero Gracias A ver, acá Este le pongo a robar A ustedes Dame la plata Vamos Ya A ver, por acá Dinero, dinero Quiero dinero A este señor A este señor Hay que golpearle Vamos Dame el dinero Vejete Ustedes Ya está ¿Qué se para? Ya, ya, ya Más vale que no se muevan Ah, bien No tenés dinero Dame el dinero Miren que estoy loco Que no me importa Gastar munición al vicio Y por acá No hay nadie ya Uy, uy Bien Vamos a echarle unos collán Y por acá A ver, cuidado Vamos a ir con las pistolas Que me confío más en estas A ver, Sean Por favor Apuntado en manual Wow, ¿cómo es esto? Uh Qué momento épico El de las ejecuciones Wow Listo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Listo Ay, a ver Sean No puede ser Por acá No hay nada Amigo Ahora tenemos que revisar Nosotros el equipaje ¿No? A ver Registramos los gabinetes Uh, anillo de platino Tengo que vender Todas las cosas Que estoy robando Porque en algún momento La bolsa va a decir Basta Y tengo que venderlo todo Debo tener un fácil Mil dólares Acá De puras cosas que robé A ver Vamos por acá Que no escuche la policía Todos los que sigo Porque van a pensar Que robé De verdad Es un juego Ok Seguimos registrando Registramos Sean Tenías una sola tarea Por favor Acá registramos esto Perfecto Uh, reloj de bolsillo De oro Además Esto lo podemos vender Por un buen precio Y por acá Tenemos el cofre Lo más jugoso Me imagino Vamos Vamos, vamos Rápido Rápido Bien Cadena de platino Ufa Acá lo que vamos a poder vender Hermanos Es una locura Arter Tengo un problema Hay dos arrosos En huesos ¿Cuántos dices? Yo solo veo un par de ellos Bueno, en ese caso Estamos peleando Austin, Smith Get ready Los hombres vienen del tren Ahora, ¿te oyes? Sí, sí, te escucho Fuerte y claro Dice que los hombres vienen ahora Ahora Hay solo dos de ustedes Uy, no Uy, no Uy, se viene el momento de acción Cuidado por acá Ay, no ¿Y descubrieron que yo soy? No Es que por esto Prefiero las pistolas Ahí va Perfecto Uno menos Dos menos Nice Cuidado ahí Ay, le poné el sombrero Lirando a la cabeza En serio Hay que recargar Hay que recargar Uf No sería mala idea Usar la escopeta acá, eh A ver Ahí va Uno Ah, jeje No sé por qué motivo Que causa razón Le dio a la cabeza Y no le explota Ahí está Ahí está Se fue uno menos, eh Se fue Y es uno menos Es que la escopeta Perfecto Voy a sacar la carabina ahora Ahí le da Uno menos Y Dos menos Perfecto Bien, vamos a alargarnos Antes de que venga más gente Uf ¿Puedo lutear? Díganme que puedo lutear Oh, 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 oh Se me deja lutear Bien Es que no me van a dar tiempo Vamos a agarrar el caballo Vamos a irnos Antes de que me abandonen Escapamos de las autoridades En otro momento lutearemos Vamos a perderlos Por las vías del tren Me imagino, ¿no? Será más fácil Vamos por acá Vamos por acá Que no hay ningún tren Que nos vaya a pisar Porque paramos uno Y en teoría Deberíamos estar bien Los estamos perdiendo Uf Misión bastante tensa, eh Nos continúan persiguiendo Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Momento muy cinematográfico De hecho Miren Uh Uf 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 Estoy empezando a sentir nervioso ¿Crees que nos han seguido de Blackwater? Tal vez, me han encontrado ya, cerca de Horsesho pero creo que esta línea era solo local Espero, voy a ir a Valentines y ver si puedo hacer algo que empezara allí Buena idea De todas formas, deberíamos todos irse solo ahora mismo Sabes el problema, no te sigues Claro que no, boss Bien, momento C Wow, botín total 1700 y pico Es una barbaridad Es mucho más de lo que estamos acostumbrados a ganar Y de momento voy a hacer un pequeño corte antes de continuar avanzando con lo que es el modo historia porque quiero ir a vender todas las cosas que tengo antes de que sea muy tarde así que me voy a ir hasta Valentines y nos vemos cuando haya elegido la siguiente misión Después de estar bastante tiempo fuera de cámara lo que hice fue mejorar absolutamente todo, tanto armas como bandoleras para que se desgasten más rápido, llevar más munición etcétera, y ahora estamos listos para poder continuar con lo que viene siendo la historia principal, así que vamos a hablar con Abigail y a ver qué nos cuenta Hola señorita, ¿cómo está? Bueno ¿Puedo preguntarte un favor? Probablemente no Muy divertido ¿Puedes hacer algo con Jack? Se ve un poco mal Todo este desastre no hubiera sido fácil en el pobre niño ¿Por qué? ¿Porque soy tu prefiado? Porque él te gusta y... Bueno Sabes que su padre es no utilidad Ok Gracias Un poco Jack es el hijo de John Marston ¿No? Por lo que tengo entendido A ver, vamos a buscar al enano Hola enano, ¿dónde estamos? En el campamento también hice bastantes mejoras De hecho desbloqueé el viaje rápido desde el campamento únicamente lo cual me va a salvar bastante tiempo fuera de cámara Así que poquito más Realmente me gasté un montón de dinero Vendí todo lo que tenía e hice cerca de... No sé si 600 dólares 700 dólares Aproximadamente Lo cual es bastante dinero para la época del juego Así que... Avancé muchísimo fuera de cámara Y hablamos con Jack Oh, qué bonito Creo que ¿Quieres venir a pescar conmigo? ¿Pescar? ¿Sí? Qué bonito Me gusta la relación que tiene con... Con Arthur Vamos a encontrar tu polo Ahora, tú tienes un polo de pescar, ¿no? Sí, sí El tío José me hizo uno Oh, el tío José Me encanta cómo se comporta Arthur con... El pequeño Jack A ver, nos subimos al caballo Y le tenemos que ayudar Me imagino, ¿no? O lo esperamos Oh, y tiene su caña de pescar Qué bonito ¿La guardamos en el caballo? Sí, ¿no? Me imagino ¿Será que hay una animación? Ah, no No se queda ahí Estaría genial que se quede en el caballo La caña y que se pueda ver Sería un detallazo Uno más De tantos que tiene el Red Dead Redemption 2 ¿Dónde vamos? Justo hacia el río, cerca de aquí No deberíamos ir demasiado En el campo Oh, ok Qué bonito ¿Sabes? ¿Sabes que era un poco enfermo? Oh, estoy bien Uh, a ver si le puedo atropellar al conejo ese Ah, no puedo Bueno... No sé sobre el conejo No tengo mucho de un niño no más Pero tu mamá podría desagradar Y a algunas otras mujeres, supongo ¿Qué significa? Creo que está hablando de Mari ahí, ¿no? A mí también me gusta A Blackwater Me gusta mucho la relación del tío Morgan con Jack Sale bastante del... Tono oscuro del juego Oh, se olvidó su libro de historias No tengo que ponerme a hacer las tareas fuera de cámara con esto de los encargos Porque ya me encargaron, no sé si peces, me encargaron ropa, cosas así Y la verdad no me di el tiempo de hacerlo porque estuve más que nada juntando dinero Literalmente fue eso mi fuera de cámara, juntar dinero y tratar de mejorar las cosas A ver, vamos acá Y a ver, vamos a pescar ¿Hay pesca en el juego? Tab Selector de objetos Oh, y acá podemos elegir la caña Selector... ¡Oh! Y podemos hacer todo esto Sin carnada, carnada de pan, carnada de maíz Por lo que no podría atrapar a ningún pez ¡Wow! A ver... Ok, queso ¡Ja! Bueno, tenemos presionado Y soltamos ¡Qué bonito! Cuando note una mordida, ¿ok? Muy bien, pequeño Jack ¡Oh! ¡Qué momento más relajante para salir de tanta acción! ¡Oh! Esto me relaja muchísimo Me acuerdo que en el Asus en Crill Valhalla me la pasaba pescando Espero que el sistema de pesca sea bueno ¡Wow! A ver... Y utilizamos esto para controlar, ¿ok? Sí, esto más o menos lo manejo Para recoger el sedal, ¿ok? Ok, ok, cuidado Con calma, con calma, hasta que se deje de resistir A ver, lo continuamos cansando, lo continuamos cansando Y ahora podríamos hacerlo con R ¡Oh! ¡Oh, a ver, a ver! ¡Oh, y ya está! ¡Un pez chiquito! ¿Vale la pena guardarlo? ¡Oh, Jack! ¡Es un bluegill! ¡Ah! ¡Oh, lo regresemos al agua! Bueno, es como chiquitito, hay que guardarlo, ¿no? Sí, tal cual ¿Ahora podemos pescar de vuelta? Me parece que tenemos que seguir pescando Jack se toma un descanso de la pesca Me encanta muchísimo esa interacción O sea, es tan familiar a Arthur cuando quiere Oh, bueno, anda a recoger flores mientras yo pesco, no me pasa nada ¡A disfrutar, niño! ¡A disfrutar! ¡Qué momento tan bonito! ¡Es muy padre hijo! ¿Será que Arthur en un futuro tiene alguna especie de hijo? O... momento que... A ver... Que no pille a nadie Pensé que sí porque me dio un movimiento la cámara Y ahora solamente nos queda esperar Ah, esperamos ahí a que venga algo Nos quedamos quietitos ¡Qué momento lindo! Yo, fuera de cámara seguramente voy a estar como, no sé Veintipico de horas estando fuera de cámara Pescando, me encantaría Ok, vamos por acá Hacemos que forceje el pez ¡Wow! ¿Qué hice? ¡Ah! ¿Se me escapó? No, sigue estando acá Ah, pero se llevó la carnada, ¿no? ¡Wow! A ver... Será hasta que me acostumbre, me imagino Ah, no... Hay que seguir pescando, sí Bueno, a ver, vamos a mantener Y hay que esperar acá Bueno, con calma Vamos a esperar a que pesque algo Momento muy bonito, muy relajante Si están comiendo algo mientras ven el video ¡Ah! A disfrutar, loco A disfrutar Sí, te hace bien O sea, literalmente te relaja muchísimo Esperamos, seguimos esperando acá Con paciencia ¿Qué tal su día? Yo hoy literalmente me la pasé grabando Así que... Estoy contentísimo, contentísimo Y fuera de cámara lo que avancé no tiene ningún tipo de sentido ¡Wow! Presionamos para enganchar al pez Tardé demasiado en atrapar al pez Ah, un momento Cuando noté una mordida Oh, ahí noté una Bueno, ahora lo jalamos Ok, vamos a ir de a poquito Cansándolo Ahí va, de a poquito Ay, pero es también chiquitísimo ¡Fa, loco! ¡Es un enano! Eh, ¿vale la pena? Lo devolvemos Lo regresamos al agua Bueno, ya pescamos suficiente en cámara Bien Menos mal que... Hay interacción ¿Hola? ¿Qué quieren decir? Arthur Morgan Arthur Morgan ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí... Arthur Morgan Van der Linde's most trusted associate You've read the files Typical case Orphan street kids Seduced by that maniac Silver tongue And matured Into a degenerate murderer Agent Milton Agent Ross Pinkerton Pinkerton Agencies Seconded to the United States Government Antes de Pinkerton Nice to finally meet We know a lot about you Do you? You're a wanted man, Mr. Morgan There's $5,000 for your head alone $5,000? For me? Can I turn myself in? We want van der Linde Old Dutch I haven't seen him for months That's so Because I heard A guy fitting his description Robbed a train Belonging to Leviticus Cornwall Up near Granite Pass Oh, ain't that a little Old-fashioned nowadays Apparently not Listen This is my offer, Mr. Morgan Bring in van der Linde And you have my word You won't swing Oh, I ain't gonna swing anyways, Agent Milton You see I haven't done anything wrong Aside from not playing the games to your rules Spare me the philosophy lesson I've already heard it From Mac Callender Mac Callender He was pretty shot up By the time I got to him So really it was More of a mercy killing Slow But merciful Matuno a nuestros compañeros You enjoy being a rich man's toy, dear I enjoy society, flaws and all You people venerate savagery And you will die Savagely All of you We're all gonna die, Agent Some of us sooner than others Good day, Mr. Morgan Goodbye Enjoy your fishing, kid While you still can Mató a uno de los nuestros Who are they? No one to worry about, no one at all Come on Let's pick up your things and get home Están buscando a Dutch aparte O sea, se acaba de torcer muchísimo la historia Me arruinaron el momento de pesca Tranquilo, loco Ay, ay, ay Uno ya no puede hacer cosas sanas A ver Vamos con el pequeño Jack hasta el campamento Vamos, Jackie A ver, que están buscando a Dutch Y saben que estamos cerca Y todo por el asalto del tren Me encanta que tengamos que ayudarla a subir al caballo Es el mejor detalle de todo el juego Literalmente por esto Ya está en mi top de juegos favoritos, eh Solamente por este momento O sea, es... Una locura lo mucho que te puede enamorar el juego Pero... Volviendo a esto, claro El tío Dutch Ya, totalmente ¿Qué significa sobre Mac? ¿Está en la cárcel? Sí, ¿en qué cárcel? Defíndilo No... No... No creo que así Espero que esté bien donde está Como dije, no te preocupes de ellos El mundo es lleno de hombres desagradables Por eso tienes a todos nosotros Para protegerte A gente como ellos Bueno... Ahora, ¿qué tal esa cárcel que hiciste? Todavía tienes, ¿verdad? Sí Tengo Bien Ah, sí lo tienes Bien ¿Te gustó pescar? Fue... Ok Creo que Es un montón de esperando Sí Hmm Qué lindo momento que pasamos con Jack Pero qué lástima que lo hayan arruinado los agentes Pinkerton Eso fue horrible Atamos al caballo Y ahora sí bajamos ¡Hola, Pigail! ¡Hola, Pigail! Qué bonito Es un collar a su mami ¿Tienes que agradecí a tu padre Arthur? No necesidad No necesidad No tuvimos un buen momento ¿Qué pasa? Nada Nada Solo conocí a algún tipo de gente Mejor hablar con Dutch Ok Hey Te hiciste muy bien, chico Gracias Tenemos problemas ¿Qué? Solo conocí a algunos chicos cerca del río Un chico llamado... Milton Y... No recuerdo el otro chico No recuerdo el nombre Milton y Ross Y... 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 Yo decía que no hacemos nada solo ¿Caramäco a nosotra? Y haciendo algo stupido Nos hemos Catholicoc Epiro Deberíamos Esas montañas Solo debemos con veterans story 一下 Se acaba de poner todo muy turbio de golpe Veníamos tan bien Disfrutando de la vida Siendo relativamente honorables Tenemos el honor medio arriba Así que Qué lástima Qué lástima Que se haya podrido todo de golpe Y ahora podemos continuar con lo que es el modo historia A ver Podemos buscar el punto de la misión de John Me parece, ¿no? Vi una J por acá Tenemos por ir con Micah O ir con John Recordemos que En el episodio anterior Él estaba buscando hacer algo Después de robar el tren Así que En teoría Tendríamos que estar encontrando algo Bien Entonces me voy a ir a ver con John A ver qué encontró Porque después de lo del tren Quería continuar buscando cosas Así que pequeño corte Y nos vemos allá Ya estamos en el punto de la misión En Valentine Y vamos a ver qué tiene John Para contarnos Ovejas Ovejas Me encanta la relación que tienen Y cómo se van burlando entre sí Hay que ver con él El trabajo de la misión de la misión Pero necesitamos más dinero Para que podamos volver a Blackwater Y recomejarlo Estoy aquí para decirlo Si intentamos recomejarse ese dinero En cualquier momento De pronto Rápido Esto se va a que nos desayas Estaba preocupado de que te decías Lo que dices Dutch dice que... Dutch dice mucho Es un buen punto de vista el de Arthur Porque básicamente va diciendo Si, tenemos que tener cuidado Porque estamos haciendo cosas que están mal Pero antes estaban bien, antes era cool Ahora estamos en la B, no nos sirve Bueno, a ver, los ponemos en el poste En serio, ¿por qué John se está haciendo tan interesante? Tan misterioso, no suele ser usual Ese es el problema desde el tren Es como que puede ser que se le hayan subido los humos O siempre los tuvo altos, en realidad También puede ser, no lo descarto Si, estamos trabajando por él, literalmente Vamos a ver el catálogo Vamos a buscar rifles A ver, por acá Este de acá Bueno, a ver, lo compremos mejorado Ya que estamos La telescópica Ya tiene Uy, le podemos poner una larga ¿Qué cambia? Le pongamos Me alcanza Perfecto Lo dejemos ya listo para poder usarlo Betas Esto no le cambia ninguna estadística, ¿no? Y el cuero tampoco Perfecto Entonces tenemos el cañón mejorado Con el ánima Tal cual Y tenemos también La mira más larga que viene ¿Correcto? Tal cual Ya está equipado Perfecto Esto sería todo entonces A ver, tenemos Todo comprado Estilos Esto no lo voy a tocar Y munición Eso sí, quiero ver Tener todo Perfecto Tenemos prácticamente nada de munición Ahí está Y por 30 Bueno, ya dejamos todo esto lleno Y podemos tener varios tipos de municiones Bueno, ya lo compramos todo Ahí va Perfecto Y tenemos la munición del rifle al máximo Perfecto Y acá ya nos vamos, ¿no? Cerramos el catálogo Mantenemos presionado Listo Muchas gracias por todo Rifle rolling black Ok Bien ¿Y ahora qué? John, ¿dónde estás? Bien Como vieron, eso que acabo de mostrar Es lo que estuve haciendo fuera de cámara Literalmente Mejorar y mejorar Y mejorar armas a lo loco Todas al máximo Lo único que no cambié para nada Fue el tema de la apariencia ¿Has hecho lo que? ¿Qué es esa gun? Ah, tuve un run-in con ese chico antes No estamos en los mejores términos Tú tienes un run-in Yo he tenido un run-in con la mitad de esa ciudad Calma, se está terminando Ya se está terminando, ¿no? ¿Por qué estás tan cagoso Con todo esto? Siempre jugando Un juego de dios ¿Me? No soy el que tomo a Jack En las tripas de pesca ¿No? ¿Estás celoso ¿Por qué llevamos a su hijo? Si dices que el niño no es tuyo ¿Qué es lo que es diferente? Probablemente solo Se salió de nuevo ¿Por qué estás tan interesado En mi vida? ¿No tienes uno de tu propio? Es un buen consejo Es un buen consejo el de Arthur Ey Mary Oh, la synchronización, loco Y nosotros vamos a evitarlo Robándole las ovejas, ¿no? Me imagino ¿En serio vamos a robar ovejas? ¿Se puede? ¿Qué formas de hacer dinero Tan variadas que hay? Bueno, fin de la cinemática Y a ver ¿Por dónde están? Tenemos que ir a una granja Me imagino ¿Otra vez cinemática? ¿Pero esta vez no la activé yo? Bueno Vamos a subir al risco entonces Eh ¿Se puso en modo cinemática solo, no? O Sí Porque pensé que a lo mejor Active yo la cámara cinematográfica A saber Nunca se sabe Es una buena perspectiva La de John Bien Bien, ok Nos bajamos del caballo entonces Me imagino Perfecto Y vamos con el rifle mejorado Hasta ahora nunca había utilizado Un rifle francotirador Así que Es una experiencia completamente nueva Lo que sea La carabina le puso una mira Si no me equivoco Y más o menos la conozco Pero no es que tampoco Haya estado demasiado tiempo Practicando con esto Eh ¿Quién es? Eh No los veo ¿Ustedes ven algún? Mmm Es que a ver No, no se ve nadie Vamos a disparar A lo tonto Es que no veo a La verdad no se a que le disparé Bien, vamos Ya vamos al caballito Perfecto Vamos Billy Billy de a poco Me voy a encariñando con él Es bastante bonito Esto lo voy a cambiar Porque no creo que ni de onda Lo vaya a usar A ver, un momento Que Me molesta que se desacomoden las armas Ahí está Ahí está Perfecto Y ahora sí Objetos, tal, tal Nah, esto de acá Lo dejamos tranquilo Ey, ¿qué te pasa con los vaqueros, John? Ok, vamos por este lado de acá Perfecto Bien Y podemos acortar por este lado Menos mal Menos mal Y a ver Y a ver ¿Dónde está la gente de los rebaños? Bueno, a ver Vamos a juntarlas en rebaño Hay que acercar a las rezagadas Bien A ver, cuidado A ver, no quiero atropellar a ninguna ¿Sabían que hay un logro por atropellar conejos? Literalmente Con el caballo Creo que se llama jinete el reto O algo así A ver, vayan, 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 vayan Oh, ¿puedo gritarles? Uf Ya nos queda una más A ver, John Marston ¿Vos te encargas? Vamos, vamos, vamos Y tenemos un rebaño de ovejas Wow Qué forma rara de hacer dinero ¿Y ahora qué? Bien, vamos al pueblo Marston ¿Por qué no te dejaste el rebaño a mí? Tú rías, Shank Y sigues a ver por ningún problema Oh Oh ¿Pero cómo se separó? No te ayudas Así Como tú estabas diciendo antes Será más rápida de esta manera Confíjame No es el momento correcto para ti Para aprender cómo hurtar Y sí, es ganado robado Vamos gritándoles Vamos, vamos Analizamos a las ovejas ¿Qué tendrán? ¿Qué tipo de ovejas serán? Oveja Merina A saber A saber Bueno, una misión bastante Diferente, ¿no? Ahora estamos haciendo misiones diferentes De lo que estamos acostumbrados Pero bueno, está bien Son formas de hacer dinero O sea Red Dead Redemption No es que se destaca por eso Porque tiene miles de formas de Precisamente Quedarse inmerso En lo que es el mundo Y a la vez estar siendo productivo Lo cual me encanta Porque ya saben que yo sé muy de productividad Al mango Pero Es raro Cuanto menos raro Porque estamos acostumbrados a robar Y esto es como un trabajo humilde Que en realidad es robo Y es honesto Pero a la vez no Hay mil cosas Hay mil cosas Pero de momento, bueno Vamos guiando al ganado Perfectamente Estoy disfrutando mucho de los juegos Y todo Su inmersión La música Los personajes Inclusive Jack Creo que es mi personaje favorito Más ya que tenga 4 segundos de pantalla Al igual que John Marston Porque siento Que me identifico bastante con él Al menos en el estilo No tanto como con Arthur Porque bueno Es más conservador Con cómo se ve No es tan extrovertido Por decirlo de alguna forma Uy, creo que se están yendo las ovejas Para el otro lado Vamos a ver si las podemos mover Vayan para allá Chiquillas What? No sé por qué no me las marca Como para poder dialogar con ellas Como si fueran a un NPC Porque es lo que pasaba recién Cuidado que hay una que se está Por quedar rezagada A ver si la podemos ir moviendo What? Gritamos Y las movemos Perfectamente De momento no perdimos ninguna ¿No? Me da la sensación Uy, creo que acá hay varias que se trabaron Vamos Vamos, vamos, vamos Me encanta que se puede interactuar con todo De hecho Mientras estaba en Valentine Haciendo las compras Algo que pasó Fue que me puse a interactuar con los NPC Y wow Cada diálogo es diferente Eso ya de por sí me sorprende Pensaba que solo pasaban cosas de sí En Skyrim por ejemplo Que bueno No es lo mismo O sea, tienen muchos años de diferencia Pero espero que se entienda Lo que quiero decir A ver ovejita Vamos, vamos, vamos Que queda esta sola Pobrecita Y bueno A ver Ahora que hacemos Nos bajamos A negociar Me imagino ¿No? ¡Buzzer up boys! ¡There you go! Hola, buenas ¿Qué cuentan? ¿Me dan dinero? ¡Find sheep! ¡They're okay! Bueno, you seem better around here I've seen ones with less Ambiguity About their provenance A lot less ¿Qué are you trying to say? I'm trying to say You give me 25% kickback And I won't say nothing to nobody Everything all right here ¿Excuse me? Sure I'll excuse you For 25% ¿Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock 25% 15% 20% 18% Done 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 20% 21% 21% 21% Es una buena perspectiva ¿Se dan cuenta de lo chiquito que es Billy? 22% Doge is waiting for us at the saloon Is it? Well No vemos con Doge No puede ser Billy ¿Por qué eso es tan chiquito? Trato de defenderte Pero soy indefendible Pobre Billy ¿Vieron la cantidad de distancia Que tiene respecto al caballo de John? ¿Qué estaba haciendo el robin aquí? Aún buen dinero Bueno, gracias por todas las ayudas con esto No puedes hundir No puedes nadar Dile un descanso, ¿no? No somos niños ni más No, nunca realmente era Son amigos desde niños Buen momento para preguntarse esto, ¿eh? Porque no explican mucho del trasfondo de cada personaje De cómo llevó a la vida de Arthur Lo van diciendo a poco, por decirlo de alguna forma Bueno, gracias por el whisky Lo acepto con mucho gusto Hola, Dutch Dutch, Leopold ¿Dónde has estado? Orpkin Marston's thing Good ¿Y? Estamos esperando para obtener un poco de dinero Un poco de chiquito Leopold Mi buen amigo As long as you're here ¿Por qué no tú y John Go make sure There ain't no Funny business? Of course ¿Gentlemen? ¿Drink? Sure ¿No es como hablar con el viejo Strauss Para que te quede Queda tu propio cerebro No, un momento para relajarnos Después de trabajar arduamente con Ay, para qué hablo Es que para qué hablo ¿Es el dueño del tren? ¿Emplejo el que te quede Yo no soy un hombre Que se lo quede Conmigo Como tú Fuese 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 ¿Para qué digo que vamos a estar tranquilos? Momento de calma. ¡Los invoco! ¡Es que los invoco! Con Jack invoqué a los Pinkerton. Ahora con Dutch invoqué a los Cornwall. ¡Por favor! ¿En serio? ¡Tiene que ser así! ¡Uy! ¡Vamos a hacer esto! ¡Uff! ¡Se va a pudrir todo, eh! A ver, cuidado. Vamos a marcar uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro ahí. Y bueno, nos queda uno más. Hay que marcar ese otro, hay que marcar ese otro, hay que marcar ese otro. ¡Wow! ¡Uf! 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 A ver, un momento. Voy a utilizar las dos. Ok. Y ahora tenemos que empezar a disparar, ¿no? A lo loco. ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Nice! Vamos a cubrirnos. Y ahora sí, vamos a utilizar la carabina. A ver, cuidado ahí. Plácate, uno en la cabeza, perfecto. Otro en la cabeza. ¡Uf! ¡La liquidación, loco! ¡Y la cara de malo que tenemos! ¡Es increíble! ¡Uf! Por acá hay más gente. ¡Ay, no! ¡Sí hay más gente! ¡Ahí hay uno! ¡Ah, gente, no le estoy dando! ¡Ahí está, en la cabeza! ¿Strauss? ¡No, no, no! ¡Le dieron a Strauss! A ver, ahí le dimos. A ver, voy a tratar de marcar esto. Uno, dos. Acá tenemos tres. Y hay más. Sí, hay varios más. Cuatro. ¡Ay, no! Me dejan marcarlo. Cuatro, cinco. ¡Perfecto! ¡Vamos a disparar! Arrancamos, arrancamos. Casi nos gastamos toda la... Todo el D-D-E. Y acá vamos a cambiar de vuelta las pistolas de doble mano. Uno menos Uf, ¿este tiene metralleta? Uf, hay que recargar, hay que recargar, hay que recargar Voy a cambiar a la carabina Wow, uno, dos Vamos a darle, vamos a darle Ya le doy el otro después, me preocupo por ese después Perfecto Y nos queda este de ahí, listo, debiendo el hombro creo Ahí nos queda uno más Perfecto Oh, ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? No lo veo, ah, son varios Ahí le dimos en la cabeza Este de acá, también, ah, y sin munición Listo, listo Uf, hola Ahí está Uf, acá hay más gente, acá hay más gente Puso el, si puedo usar el D-Die, menos mal Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Ahí va, uno más, perfecto Uf, la puntería, loco Estamos brillando por la puntería Ahí va, uno, dos Tres Cuatro Y ya son dos Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Listo Y acá recargamos Recargamos Y acá, ¿qué nos queda? Ah, este de ahí Listo, en la cabeza Qué puntería, hermano Qué puntería Voy a empezar a saquear un poco Volver con la banda Uf ¿Dónde está el resto de la gente que nos dispara, loco? Ahí atrás No los veo, eh ¿Dónde están? No los veo ¿A quién le disparan? Acá no No, no hay nadie, son caballos Hay que volver con la banda Bueno, me voy a mantener No voy a hacer que perdamos Bueno A ver, me parece que lootear en sí no vamos a poder Porque son varios Uf, a ver, momento, momento Que acá Restauro por completo Tal, tal, tal Ay, no hay uno que solamente me dé dida Y en serio Bueno, vamos a utilizar este Vamos a tomarlo Uf Ahora sí, ahora sí A ver, vamos a utilizar esto Uno, dos, cuatro Ahí le vamos a dar con todo lo que tengamos Ahí va, perfecto Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle Antes de que Uf, nos hagan caer Perfecto Bueno Uy, no, le di al caballo Qué culpa tenía el caballo Vamos a cargar a Strauss Uf Es que a ver, son demasiados No sé si me van a cubrir Ya va, Strauss Dejá de llorar Es un rasguño A ver, a este no sé por qué no le puedo dar agua Uno solo Vamos, Strauss Ya está Ay, me da una bronca dejar todo este loot Me encantaría llevármelo Me encantaría llevarme todo este loot Ay, sería rico con todo lo que hay acá Pero bueno, es que En cualquier momento van a venir más, me parece Bueno, a ver, ¿dónde está mi caballo? Ah, encima no lo puedo llevar porque está atado No voy a pasar por atrás del caballo No voy a hacer que por los nervios me vuelen la cabeza Miren, otro chiquito como Billy ¿Ven? No es el único caballo enorme que hay Y bueno, a ver Me imagino que Volverá Valentine después de esto Y si, ya era el momento de que nos vayamos Y acá me imagino que hay que escapar, ¿no? Sí, tal cual A ver, vamos a usar esto Y a utilizar esto A ver, uno Pa, 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 pa La cabeza puede ser Ahí está La cabeza Ah Es que se me acabó el D.I. Es que lo estoy usando demasiado, me parece Y eso que estuve haciendo actividades de supervivencia Para poder Reabastecerlo, ¿no? O sea, para poder Mejorarlo Uf, cuidado Ah Ah No, es que tengo que moverme Tengo que escaparme Es que estaba tratando de matarlos Para ver si podía robarme todo el loot Pero es que va a ser complicado Son demasiados Siguen apareciendo No es la policía Voy a recargar Y a ver si puedo hacer algo con todo esto Estamos siendo buscados en varios estados, ¿eh? Así que eso es un problema Desde ya lo digo Y a ver Nos movemos Escapamos de Valentine Se acaba de pudrir toda la historia De golpe O sea, estábamos progresando Mejorando las campañas Las tiendas de campaña, perdón Y de golpe Estamos escapando de las autoridades Otra vez Como en Blackwater Uf Seguimos escapando No sé si estamos por perderlos o no Espero que sí Pero estamos a los alrededores Así que en teoría Deberíamos estar a punto A punto A punto Cuidado Que no vaya a ser que nos encuentren Como ven Estas líneas rojas Que salen del mapa Son básicamente Puntos donde nos están buscando Literalmente Siguen estando atrás de nosotros Parece que sí Uf Y a ver Hay que salir del estado Ok Por acá ya no me siguen buscando Nice Menos mal Menos mal Uf Menos mal que Billy se la banca Tiene mucha estamina Eso es un lado bueno de Billy Lo único malo es la estatura Que no es muy rápido Pero bueno Ya conseguiremos un caballo Que sea superior a Billy Menos en estadística Y a Billy lo guardaremos de recuerdo Porque el caballo único Que vendí No sabía que era único Y pensé que se lo podía comprar después Mala mía Y de momento seguimos escapando De la ley ¿Y qué haremos después de escapar? Me imagino Que tenemos que desarmar el campamento Porque si no estamos En problemas Porque estamos siendo perseguidos Por los Pinkerton Por los Cornwall Por prácticamente todo el mundo Uf Cuidado que me van a seguir Perseguiendo por acá Yo no tengo escapatoria sencilla Tengo que bajar por acá Y misión completada Las ovejas y las cabras Ok Me imagino que ahora Tenemos que ir al campamento Para poder hablar con Dutch ¿No? A ver si estoy en lo correcto Sí Bueno Pequeño corte Y nos vemos allá Que está bastante lejitos Ya estamos de nuevo En el campamento Y tenemos que hablar con Dutch Rápidamente Porque tenemos que escapar Y desarmar todo Tenemos que irnos por patas Porque nos están siguiendo Por todos lados Uy Hay que ir al este Uf Hosea está enojado No confío en Michael Sí, sí Iguales Hace poco estuve cazando Con Charles Unos bisontes Fuera de cámara Porque no era algo Muy relevante para la historia Pero nos contó bastante De su infancia Y un pequeño dato interesante Es que Arthur dice Que se crió A base de whisky O sea Es lo más vaquero Que hay En el lejano oeste A ver Cuidado Que dónde está el punto Está bastante Bastante lejitos Espero que haya conversaciones De por medio Porque si no Mamma mía El horror Que va a ser esto A ver Vamos por acá Estamos en visión principal En teoría Así que esto Debería ser muy entretenido Y vamos a ir hablando Con Charles Además Que a lo mejor Nos comenta un poco De lo que hicimos con él Anteriormente en la cacería Porque más allá De que no lo grabé Fue bastante interesante Sí, de vuelta Voy a poner Perdón Que interrumpo el diálogo Un poco de iluminación Al sur ¿Dónde han dicho el este? Just to give it a look Make sure it's clear And a good place To lie low For a while I've only known him A few months But the way he talks I never thought I'd see him One in the head South Right And I know By now There ain't no Lying low There's too many Of us for that And There ain't no way Dutch is gonna Just hide away In a cave somewhere Goes against Everything he stands for Fue demasiado rápido Para el diálogo Perdón ahí Bueno vamos a revisar Que está todo demasiado abierto Y en eso tienen Bastante razón Todos Investigarse de habitantes En Debrichick ¿Por dónde? Uff Arrancamos con un mal presagio ¿Es un caballo? Ah no Es una Persona Haciendo comida Por los bitres Nos pone a primera persona Wow Me encanta el realismo Con el que se ve Todo esto Por allá A ver momentito Que tengo que equiparme Mis armas Momento Momento Charles Que tenemos que equiparnos Bien acá A ver Vamos a ir con esto Perfecto Carabina Y acá Escopeta Vamos a ir con el arco Por las dudas Que a lo mejor Podemos hacer algo en sigilo Es que el sigilo No Momento Momento Es que el sigilo Ya sabemos todos Que no es lo mío Vamos acá Perfecto La escopeta Perfectamente De perdigones Encima Ok Tal cual Si hay que estar seguros Perfecto Y como venía comentando Le puse mira Que recién no me di cuenta De mostrarlo Pero es básicamente esto Serve bastante Para apuntar de manera certera Así que está bien Está bien Vamos a ir con el faro Y a ver Si nos pueden embuscar En cualquier momento A veces Charles Es medio arrogante Con tantas cosas Uy hay Provisiones Perfecto Podemos robar todo Por acá veo más Ah pero solamente Me dejan sacar una Ah no Si podemos sacar todas Bien Mientras más prohibición Tengamos Mejor ¿Qué está haciendo el señor? Está oliendo todo Eh Está bien Lo respetamos Por acá Que hay munición Con cuidado eh Por acá ¿Qué hay? ¿Examinamos cajas? Mmm Nos van a pegar un tiro ¿Verdad? Wow Momento tenso Son franceses Ah alemán ¿Estas respuestas dependen Del olor que tengamos? Pregunta Vamos con el faro Haciendo un poquito De luz Bueno Vamos con Charles Wow Es súper súper Cazador del Medio Oriente Bueno Medio Oriente ¿Qué quiero decir? Dejan a este ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Tenemos Pinkertons que trae a nuestros negros Deberíamos ir a ir a la campana Y no ir a ir a salir a algún guapo ¡Vale, Arthur! Eso no es como tú eres Bueno Creo que esto es el camino Dime un segundo Ok Cuidado Yo no veo ninguna pisada ¿Eh, señor Charles? Estoy igual de sigo que Arthur ahora mismo ¿Cómo se da cuenta? Le robamos Cuidado ¿Qué hay que buscar, señor? Oh, por acá hay cosas No las veo ¿Por qué Charles puede ver todo y yo no? A ver, momento Usamos esto Por allá será Oh, podemos adelantarnos a Podemos adelantar a Charles Wow ¿Con qué me caí? ¿Me atropecé con una piedra o algo? Perdón, Billy Perdón por romper la inversión ahí Tal cual, sí Tal cual, sí Yo veo el rastro Yo veo el rastro por acá Me encanta que si lo vemos nosotros no interactúa ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con ti? Ah, él desapareció por un tiempo cuando Jack era muy joven Un largo tiempo Oh, por acá está el campamento Por acá ¿Qué hay? Hay cuchillos Wow Hola, señor Esto me huele a trampa Vamos a liberarlo Pero esto me huele a trampa por huevos, eh Es trampa Trampa Era obvio Era obvio Ok No pasa nada Vamos con esto A ver Ahí tenemos a uno Ya, ya veo a otro más Me lo marcó recién Ah Perfecto Y empezamos a disparar Vamos, vamos, vamos Arthur, vamos Arthur, vamos Arthur, vamos Arthur Listo Perfecto Wow Cuidado ahí Wow Escopeta Ahí está Uf Me hizo bastante daño el disco de cipida Wow Wow Mal momento para saquear Mal momento para saquear Arthur Wow A ver Vamos a ponernos ya mismo esta cosa Sí Tal cual Porque Uf Uf Y acá Doble pistola ¿Dónde están? A ver si les puedo dar Uy, cuidado por acá Wow Wow Listo, listo, listo Uf Menos mal Porque me expuse demasiado Son todos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Dispensuía Toda la cabeza Perfecto Listo Ahora sí son todos ¿No? Eh ¿Puedo Saquear al tipo este? No, no, no ¿El caballo no? Ah Quiero sacarlo Al tipo este A ver Momento Ahí está Saqueamos Y tenemos que liberar Al otro tipo Ahí voy Señor Ahí voy Bueno Ya saquearé después Ya saquearé después Es que En serio Hay tantas cosas valiosas En los cuerpos O sea En el juego Porque Podemos saquear Muchísimas cosas Que se pueden vender En el perista Y paga bastante bien El tipo ese Lo liberamos Vamos Perfecto Colono ¿Cómo le va? Le rescatamos la vida Diga gracias De nada De nada Terminamos de saquear Si El problema es que los Bandidos estos Capaz que nos buscan Más tarde Capaz que son parte De una banda O algo No me extrañaría Nada Decir verdad Llamamos al caballo A ver si es posible Y rescatamos Al otro tipejo A ver Venga caballito Bili 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 A ver El otro tipo ¿Se puede subir un caballo? Dígame que si ¿No se deben montar? Bueno Vamos con su familia Ay no Hablo nuestro idioma Alemán Que horror Que horror Que no hablo nuestro idioma Va a ser una barrera gigante Yo por eso Siempre recomiendo Cuando tengo la oportunidad Estudien idiomas Estudien inglés Estudien español Si no hablan inglés Porque estaré viéndome videos Si no hablan español No se Pero Estudien idiomas ¿Qué diablos hacías con esos chicos? ¿Bien por eso? A esos hombres Por ahí ¿Por qué te he llevado? ¿Agua? La familia gehört a una mina Sie wollen Losegelde Abrazen ¿Cómo Losegelde Hasta nosotros Esas palabras ¿Puedo Losegelde Le ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué y no puedo hablar inglés Hicimos una buena acción ¡Gracias! 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 ¡Ay, Arthur! ¡Gracias por el oro! ¿Cuánto vale un lingote de oro en este tiempo? Pregunta para el próximo episodio Definitivamente ¡Hola! ¡Mira Grimshaw! ¡Mira Pearson! ¡Puede a todos a trabajo! ¡Mira este lugar una casa! Bueno, no sé dónde estamos pero vamos a hacer lo mejor de ella Yo solo espero que las mejoras que compré no se pierdan, porque si no voy a poner a llorar en el suelo, porque gasté no sé si mil dólares ¡Y capítulo 3! ¡Al fin! ¡Casi tres episodios en una recompensa en mi tienda! A ver, vamos a verla, vamos a verla Capítulo 3 unos días después en Clemence Point A ver, que nos cuentan El diario de Arthur me imagino que vamos a leer entre comillas ¡Qué bonito paisaje! Y estos momentos así ayudan mucho la inversión ¡Barra de oro! ¡Uf! ¿Dónde está mi recompensa? Que estaba por acá, me lo dijo Bill en mi tienda ¿Y ahora dónde está mi tienda? Por allá Ok, un momento Vamos a hablar con el señor Bill ¿Nuevo caballo? ¿Nuevo caballo? Posiblemente A ver, ¿qué tenemos acá? Eh... ¿Será para el pelo? ¡Ah! Bill nos devolvió lo que gastamos ¡Qué buen detalle! Me gustó bastante Me gustó bastante Bueno, por acá cigarrillos un poco de esto un poco de aquello ¡Ah no! Acá tenemos otro regalo ¿O no? Eh... Creo que el regalo fue esta cera de pelo que nos dio Bill y poquito más Me parece que por acá tenemos que ir dejando el episodio de hoy así que espero que les haya gustado Like, suscribirse a todas esas cosas y nos vemos con próximos episodios de Red Dead Redemption 2 ¡Chau chau!